El... el boldo ese Freddy Krueger Voy al baño... no, la... Está bien para estar listo Hay que evacuar todo Como decían ahí, hay que ir a botar escombros Voy a levantar un poquito el volumen del juego Bueno, estos jugadores... para los que no tengan idea de quiénes son Sagadalius es creo que pariente de Mastodon Así que siempre hay chistes ahí relacionados con... Con cosas relacionadas con Star Wars, la fuerza y todo eso Sé que juega con boldo, no sé si usa algún otro personaje Porque yo no he jugado nunca contra él Eh... y Leo es... ah bueno... Saga es de Chile Leo es de Brasil Juega con Cassandra Sé que juega con Kilik también Hace poco ha empezado a jugar con Rafael Entre Kilik y Cassandra no sé cuál será su... El personaje con el que se considera Mine o mejor Pero bueno, acautó por Cassandra así que debe ser ese Bien, punto para Leo 1-0 Iron Fist Así es el Iron Fist... Eh... del cómic Yo conozco el Iron Fist de Netflix nomás Que bueno, nada que ver Nooo... que cruel Bueno esa patada de Cassandra ahí que no sé si es 2-2-K... Si te pega en la primera Podés tirar un 2-A pero hacen colisión con la patada después Y bueno... recibe más daño el que recibe la patada así que el que recibe el 2-A ¡Ah! la venganza de Saga... Claro no, yo como no tengo ni idea de los cómics... Es como que no... Va no... no lo relacionaba Lo único que veo en común es el... ese tatuaje en el pecho ¡Vamos! 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 Bueno yo de este matchup no tengo idea... Porque la verdad que... no tengo idea así que no puedo asegurar nada... Kassandra es un personaje bastante molesto, tiene buenos movimientos, movimientos rápidos, mucho pokeo, buen daño, hay que tener... uy no! Bueno, punto para Leo, vamos a bajar el navegador.